Perdón, fía de mi vida, perdón, si es que te faltaron, perdón, cariñito amado, aquel adorado, dame tu perdón. Jamás sabrá quien se pare, amor, de tu amor y el mío, porque todo lo que han sido es que el amor mío vive por tu amor. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, en la hermosa angustia es por un poco de amor, todo mi poco de amor es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, en calma mis angustias por un poco de amor, Un poco de amor que es todo lo que ausía, que es todo lo que ausía, mi pobre corazón.